Este año, las alcaldías han sido objeto de investigación por parte de las autoridades, a raíz de sus vínculos con estructuras criminales. Entre los casos más emblemáticos está el del Edil de Apopa, Elías Hernández. Junto a él, otras 13 personas también fueron privadas de libertad por diversos delitos, entre ellos el de amenazas. El 21 de junio, este episodio se repite en la alcaldía de Zacateco, Luca. En total, fueron 12 los detenidos, entre pandilleros y empleados tras el allanamiento. Las investigaciones también se han centrado en otras municipalidades, y algunos ediles como el de Ciudad Delgado continúan implementando medidas para evitar que se filtren miembros de estructuras criminales dentro de las alcaldías y que den paso al cometimiento de ilícitos. Evitar que se filtren es sencillo. Nosotros desde el año pasado lanzamos una circular a todo el personal de presentar sus antecedentes penales y sus solvencias de policía. Además le apuestan a los programas de prevención dirigidos hacia niños y jóvenes, especialmente en las zonas más asediadas por estos grupos. Tenemos diferentes acciones en las diferentes comunidades también, porque no en los 28 cantones que son en Huachapán, para que haya deporte los domingos y que tengan esa conexión directa con la administración municipal. Tenemos en algunos lugares algunos problemas en el momento de seguridad, porque se aplican en lugares que otros han sido asediados por pandillas, y que en medio de eso se desarrollan estos programas, pero no es porque las pandillas sean parte del programa. Para respaldar las acciones de las alcaldías y reducir los índices delincuenciales a nivel nacional, la Dirección de Prevención Social de la Violencia y Cultura de Paz presentó un borrador de ley del Sistema Nacional de Prevención, priorizado en los 10 municipios considerados de mayor índice criminal. Un proyecto jurídico que nos permite a las diferentes instituciones de gobierno tener una estructura y un rol de cada uno de nosotros dentro de la ley que nos permite poder desarrollar acciones coordinadas y planificadas en el territorio. Además nos va a permitir que las diferentes instituciones de gobierno podamos destinar parte de nuestro presupuesto. Con esta ley se espera incluir a los otros 16 municipios priorizados dentro del plan El Salvador Seguro. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.